Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. San Miguel Arcángel, gran batallador, presente las almas al cielo, presente la mía, Madre del Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestra Señora Transmitido a la hermana Valeria Copponi el 17 de agosto del 2022 Hijitos, si vengo a ustedes como madre es porque el amor de una madre supera con creces cualquier tipo de amor. Si estoy aquí con ustedes es para que no se sientan huérfanos. Que mi amor alcance a cada uno de ustedes y los ayude a superar todas las pruebas que se les presentarán en estos últimos y difíciles tiempos. Ves como en tu mundo ya no se habla de Dios. Incluso en la muerte de tanto de ustedes no se ora al Señor para que tome esa alma perdonando todas sus faltas sino que solo recordamos las acciones que esa alma ha realizado durante su vida mundana. Hijitos pidan perdón por estos hermanos no creyentes de ustedes para que ante mi hijo puedan pedir perdón por su pequeña fe. Rezo por ustedes estoy sufriendo mucho pero no pierdo la esperanza de que cada uno de ustedes encuentre un pequeño espacio en su vida por amor a Jesús. ¿Cómo no entender que los tiempos que estás viviendo en tu planeta son solo una pequeña cantidad? La vida eterna será para ti. Solo lo mereces por amor devoción y caridad por Dios y por tus hermanos. Hijitos les pido desde el fondo de mi corazón se conviertan respeten los mandamientos y sobre todo amense unos a otros como Jesús los ama. Les bendigo tu madre dolorosa. Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Ave María Purísima sin pecado concebida Hermanos, nos unimos en oración a esta armadura espiritual. Padre celestial, yo ahora, por la fe, pido la protección de tu armadura para que pueda permanecer firme contra Satanás y todas sus huestes y en el nombre del Señor Jesús vencerlas. Me ciño el cinturón de tu verdad contra la mentira y los errores del enemigo astuto. Tomo la justicia como coraza para proteger mi corazón de toda maldad y asegurar mi victoria. Me coloco el calzado del celo para propagar ante todos el evangelio de la paz y dejo la seguridad y las comodidades del mundo para anunciar la palabra de Dios y por encima de todo tomo el escudo de la fe para atajar las flechas incendiarias del demonio y cerrar el camino a las dudas e incredulidades. Me coloco el yelmo de la salvación para proteger mi mente contra toda depresión y desesperanza. Tomo la palabra de Dios como espada del Espíritu para cortar toda la esclavitud y vencer a Satanás. Me visto con esta armadura viviendo y orando en el Espíritu sin desanimarme nunca e intercediendo a favor de todos los hermanos. Amén. 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 Amén.